Bueno pues, buenas tardes, vamos con un nuevo contenido, estamos con niña Miriam acá, la directora del Cuscatleco en Plaza Libertad y ella nos va a contar algo, algo doloroso creo yo. Dígame niña Miriam, ¿qué nos quiere contar ahora? Pues sí, como ustedes pueden ver, en esta vida pasan cosas alegres y pasan tristezas. Ahorita pues acabamos de estar festejando con ella su cumpleaños humildemente y todo eso, pero triste y lamentable pues de que en el combo Cuscatleco pasó un accidente de un integrante del combo. Lamentablemente que ayer, después que fuimos a tocar, a sacar una serenata, regresamos a almorzar al pueblo campero con una suscriptora de buen corazón, dijo que fuéramos a comer y luego estábamos compartiendo en familia allí, bien felices y todo y ella todavía dice, yo me voy a mi casa, mi familia me espera, incluso él dijo, solo se comió un pedazo de pollo y dijo, me voy a llevar este pedazo más grande, se lo voy a llevar a mi esposa que me esté esperando en casa y salió él con todo, bien feliz y cuando él iba rumbo a la casa pues tuvo un accidente, una señora andaba con un perro alemán, el perro lo atacó en la moto y ya lo iba a morder él, entonces él por esquiviar al perro se cayó de la moto y lamentablemente los dos cayeron encima del perro y el perro murió, ahora resulta que la señora le levantó cargos a él y hoy en la mañana lo llegó a traer la policía, ahora el señor está detenido, entonces la señora ahora le está pidiendo 500 dólares para retirar los otros cargos y él dice, ¿de dónde? No lo entiendo, entonces digo yo, si hay tanta gente linda, de buen corazón, de que así como manda ayuda para otras cosas, pues ¿por qué no entre tanta gente del canal, del canal de Lidia Ortiz, algunos suscriptores que quisieran echar la mano, del canal de La Blanquita La Coco, o algunos suscriptores que pusieran un granito de arroz para pagar eso que la señora está pidiendo, porque él dice que si ella, él le da esos 502, él le tira los cargos, o sea no es justo, yo pienso que como fue el perro que murió hubiera muerto él, la señora tiene que ser consciente porque andan los perros en la calle o porque si ella no tiene fuerza para dominar con la cadena del perro, entonces ¿por qué sacarlo a la calle? ¿verdad? Entonces yo sé que todos los animalitos somos seres vivientes, que Dios los ha dejado en la tierra, pero también debemos de ser responsables, cada quien, ya con los perros o con los gatitos o con lo que sea, pero allá está, ha perjudicado una familia, ahí está de que él andaba feliz ya que íbamos a ir a... les voy a enseñar la foto del muchacho, del muchacho que hoy está detenido cuando llegaron a traer por lo que pasó, pero yo pienso de que no es justo, ¿verdad? y tal vez pueden tomarle la foto, este es con los perros, es leco, no se ve bien ya por el reporte, no hay el reporte, la tiene que poner parte... no hay el reporte, la tiene que poner parte... no hay el reporte, la tiene que poner parte... no hay el reporte, no se mira, no se miró. no hay el reporte, no hay el reporte, no hay el reporte, si ella lo dejó salir y el perro es agresivo, no puede... él dice que el perro lo atacó a él, él iba a marcha y el perro lo atacó, entonces se asustó, él quiso que hubiera el perro, pero se cayó y lamentablemente que la moto y el perro cayeron encima del perro, entonces el perro murió, ¿verdad?, y ahora... no es culpa de él, porque él debe dejar que el perro lo mordiera, porque él se asustó y por eso que él cayó encima de él, es que es una cosa normal que pasa, pero también la señora está pidiendo. Yo pienso, yo nunca andaba pidiendo así, pero yo pienso que aunque se recogiera ese dinero que se llevara mañana. ¿Puede dar su número por si alguien la quiere contactar? Mi número es 74857770. Bueno, pues ahí dio el número a la niña Miriam, por si alguien quiere echarle la manita. Al muchacho, para sacarlo, porque aunque ahorita se diera ese dinero, igual no iría al evento mañana, porque como recorre que hoy es sábado, mañana es domingo, ese muchacho si se recogiera ese dinero, tendría que ser como el lunes, martes domingo. Porque la señora pide 500 dólares y él retira los cargos, pero él ya está detenido. ¿Está? ¿Así usted de qué es la noticia? Bueno, pues esperamos que alguien pueda ayudar, pueda echar la manita. Yo voy a dar mi número por algo, para el muchacho que está detenido y a mi amiga explicó por qué razón. Mi número es 64205151. ¿Verdad? Y el suyo. El mío es 78281719. Sí, mire, yo sé de que Dios va a bendecir y va a multiplicar porque como dice el dicho, ahora es él, mañana puede ser uno de nosotros, uno de nuestros hijos, que eso no se quiere, ¿verdad? Así es. Porque él iba muy feliz para su casa, a pasarla con su esposa, hasta la comidita que incluso la suscriptora me dijo, mire, yo vi a muchos que llevaban la comidita. Acuérdense que era el día de la madre, le digo, yo he dado la comida para su esposa, le digo. De ayer pues eso hizo, pero igual, se lo llevaron. La hoy en la mañana le iban a llevar. Aquí te quedan las noticias, señor. Oiga, si nos vemos el día de mañana, pues como yo les digo, el evento ya está, ¿verdad? Programado para el día domingo, pues él no va a estar presente y él estaba entusiasmado. Y que ahí va a estar el día del evento de mañana, pero de mi modo, vamos a ver cómo. Sí. Ojalá que de poquito en poquito pueda ajustar, ¿verdad? Para que él pueda reunir. Entonces gracias, le doy las gracias a la blanquita, a la cópula y más por el videíto y también a Lidia Ortiz por el videíto. Yo les agradezco mucho porque ustedes son un medio de comunicación pues y por medio de ustedes, pues, este, cómo se da a conocer y así podemos ver y logramos conseguir la libertad de este muchacho porque ni hemos estado trabajando. Incluso la esposa de él la tuvo ingresada, ya está recién salida del hospital ella y ahora él en la cárcel, ¿verdad? Pero Dios sabe cómo llega. Así es. Gracias. 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 Mira, miren, partires. Pues sí, es la tristeza. Es una tristeza, va para el muchacho. Sí, ¿eh? Pero esperamos que Dios toque un apropilcito ahí y pueda ayudar, aunque sea con poquito. Un poquito. Sí, con poquito. Porque no se la le paga mucho porque a veces las familias que andan tocando puertas para ver, para hasta ver si atacan a recoger ese dinero. Y así es. Pero cuesta recoger 500 dólares en estos Ya dimos nuestro número. Pueden contactar a la niña Miran, a mí o a mí de abortirme. Gracias entonces. Gracias, mi amiga. Y espero que les guste este video. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Agua!